Eh, vale señores, vamos allá Eh, que reaccionamos primero, vale, lo de las normativas Ahí lo tenéis, vale, mira chavales Yo lo voy a estar viendo en esta pantalla, vale, pero vosotros lo estáis viendo igualmente Vale, de hecho el chat lo voy a poner un poquito Con lo que es por aquí, ¿no? Eh, mira, vale, esto es lo que me envían a mí Normalmente cambia las políticas de Youtube de septiembre Vale, y me lo envía el propio Youtube, vale Entonces tú te metes aquí, vale Y te das cuenta que esto en sí, vale Para, si queréis verlo en sí No lo vais a poder ver, porque no lo he olvidado a vosotros Pero bueno, básicamente ya os digo yo Estos son cambios de nombres, vale O sea, cambios de nombres de cosas, vale, por ejemplo Todos son iguales, vale, a partir del 16 de septiembre Los criterios que indican que contenido se puede utilizar como referencia Esto parece literalmente cuando te vas a sacar el carnet del coche Pues literal, ¿no? Pues un montón de cambios de nombres y tal Que yo me he quedado bastante loco Pero luego, este, este sí que duele, ¿vale? Cambio en nuestra política de responsabilidad de los canales A partir del 1 de octubre de 2020 Los partners con acceso a nuestro sistema de gestión de contenido O sea, sé, cuando ponen copyright Que puedas quitar el copyright O pueda impugnarlo, etcétera, etcétera Eh, no podrán acumular más de 30 casos de uso inadecuado O sea, sé, copyright En un periodo de 90 días A tomar por saco los canales que no paran los vídeos Así os lo digo, ¿eh? Porque le tiran el canal O sea, nos tiran el canal Si no paramos los vídeos Muy buenas a todos, chavales Y bienvenidos aquí a un nuevo videíto Hoy estamos en la reacción de enemigos ocultos de Ozuna Y, no sé, chavales El mundo entero, ¿vale? Se ve que hay muchas tiraderas Mucho... Flow que pillar Y muchas cositas que tenemos que pillar esta reacción Si alguna se me olvida O alguna me la paso Va a estar el chat aquí pendiente Seguro Va a estar muy pendiente aquí el chat Y vamos a estar todos por comentarios activos, chavales Diciendo, ¿te has pasado esta tal? Y la vamos revisando Así que nada, chavales Espero que os guste como no la reacción Si sois nuevos viendo este videíto Un like y una suscripción Se agradecen de manera locurosa Y nada, chavales ¿Cómo no? Como siempre digo Dentro vídeo Hola, YouTube No bloquees el vídeo Eso esperemos, chavales ¡Bah! Vamos allá, chavales Yo no sé si estoy viendo un videoclip O estoy viendo una película Eso os lo digo, ¿vale? O sea, soy sincero No sé si estoy viendo el asalto a la casa blanca O estoy viendo una película Eh... No sé No sé ¿Qué es esto, tío? Pablo, muchísimas gracias por ese follow Baby ¿Qué es esto? Ozuna Wisin Arcángel Mike Tower Coscuyela Y Juanca Es que Si esto no es el tema del año Que alguien me diga Y me explique por qué no Juan, muchísimas gracias por ese follow Baby A mí se me... Es que, chavales O sea, yo sinceramente Esto tengo mucho miedo Porque Eh... Creo que va a haber cosas Que yo sinceramente no voy a pillar Así que quiero a todo el mundo pendiente en el chat Eh... Por si me dejo alguna, chavales Quiero a todos a tope en el chat Muchísimas gracias por ese follow Baby Yo soy sincero Si Arcángel O sea, si Arcángel Si Ozuna Presenta su álbum con este tema Es que el álbum No sé a cuántos millones de visualizaciones llegará Pero Si presenta solo con esto Con un tema de 8 minutos Con todo lo que está en el mundo ahora mismo O sea Ozuna Si es verdad que aquí puedes meter Yo qué sé, chavales En un tema se puede meter a toda la gente que quiera Pero Que tenga esto que son referencias Ozuna que es una referencia Wisin que es una referencia antigua My Tower que ahora mismo está Creo que el otro día lo vi Y está el 89 del mundo en Spotify Arcángel que ahora mismo Paró un poquito Nos ha dicho Nos relajamos un poquito Pero luego Ha dicho Vámonos, 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 vámonos Jaja Coscuyola Que es que literalmente Coscu está ido Y Juanca Que yo sinceramente no lo escucho mucho Pero creo que me han dicho que su parte es brutal Así que vamos a ello Yo no tengo enemigos Todos son ocultos Ahora que estoy brillando No lo culpo Entre tú y yo no hay semejanza Así que vos mantén distancia Que si ponemos mi nombre en balanza A mí esto me da O sea, el videoclip me está dando un mal rollo O sea Yo veo que alguien me tira con este tipo de videoclip O con este tipo de canción Y sinceramente Me aparto ¿Vale? O sea, yo digo Buenas tardes Vengo Y tal y como vengo me voy ¿Vale? O sea Es que da mucho miedo el videoclip Tío A mí me hacen tirar a las así Y yo sinceramente Os respondo Como responde Que ya sabemos Que se junta ahora mismo Anuel y Vapuni Y responden a esto Y cogen Y le hacen una pelota Y los revientan ¿Vale? Pero comprenderme ¿No? Yo por mi parte Ya sabéis que he criticado muchas veces a Anuel Y he criticado muchas veces a Vapuni ¿Vale? Pero creo que Si todo esto va para Anuel Y va para Vapuni No me gusta que haya ese tipo de videoclip Así que no sé Vamos allá Tanto que roncan Hablan de calle Perros ninguno se montan Ninguno se montan Estamos fríos Siempre chilen Sobran Sobran los culos y los Richard Millie Vale, 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 vale Ya estamos diciendo algo ¿Vale? O sea, ya estamos diciendo algo Ahí ya estamos diciendo Richard Millie es mucho de Anuel 200 millones Mira López Literalmente tengo mi brazo ¿Vale? Mi brazo vale un céntimo Quien la quiera comprar Que done, porfa Vale, eh, atención ¿Vale? Atención porque se viene la parte de Arcángel Y creo que Arcángel es directo a por el dominio ¿Vale? Creo que es directo por el dominio Pero se ha montado una muy bestia Porque no es por el dominio Sino que el dominio se la ha tomado como si fuese suya ¿Vale? El dominio se la ha tomado como si fuese suya Cuando Arcángel ha grabado esto Mucho antes de que pasara todo lo que hay Entre Arcángel y el dominio ¿Vale? Creo que es algo así ¿Vale? ¿Estáis todos de acuerdo? 61 viewer Chavales Chapo No sé si alguien me está haciendo hosteitos O estáis todos a tope Pero de verdad Mucho lo Si estás viendo este videito Tienes aquí las redes sociales No sé a qué esperas, tío Somos una familia enorme Y tenemos que llegar mucho más Vamos a ello De nuevo Arcángel Padre de una generación O sea, es que lo tengo que parar Porque realmente noto que todas las letras Tienen sentido en esta canción Es muy loco, ¿eh? Muchas gracias por el follow Cabezo, un beso La cosa es Padre de una generación Nosotros sabemos que con Arcángel Salió todo lo que hay ahora O sea, sí o sí Estamos, esta canción se remonta Mucho antes de lo que está pasando ahora Y mucho antes de lo que yo escuchaba Este tipo de música Así que he venido Entre comillas Bastante informado de esta relación Y creo que esta canción Merece mucho, ¿eh? El beso vio no está listo Para esta conversación Vamos, break Quieres ver cómo te lo detallo Rapeo, canto y produzco Escribo y te lo subrayo Jo, 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 jo Rapeo, canto y produzco Te escribo Y luego te lo subrayo O sea, ¿qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Puedo ir para el dominio Puedo ir para el dominio Pero nunca se sabe Creo que las letras de Arcángel Son para si alguien le tira Él ya está anticipado ¿Vale? O sea, las letras de Arcángel Es para decir Bro, tú me tiras No, pero yo es que En 40 canciones Las letras son para ti O sea, sinceramente Creo que es para eso O sea, totalmente locuroso Chavales No sé qué está pasando Mejor me callo Soy la solución Y soy el fallo Y lo que escucha a tu mujer Por la mañana Y no es el gallo Tiene muy putas buenas barras Este hombre La parte de este hombre Me parece muy Pero que muy buena Porque creo que La ha hecho especialmente No sé cuándo se ha hecho No sé cuándo la ha grabado Creo que la ha grabado Antes de todo el tema este Como ya he dicho Pero creo que tiene Muy buenas partes Para lo que El tema de Cogéis decir Sí, mira, muy buenas Soy yo, Arcángel Y vengo a firmar contrato El contrato Para cagarme en tu puta vida O sea, sinceramente Me parece eso, tío Se pasan hablando de ustedes mismos Al otro día Se maman el bicho Y suben fotos Si alguien más Dice que la parte de Arcángel En este tema No es tiraera para alguien Lo siento muchísimo Pero esto es tiraera fija Es fija O sea, no sé para quién Pero literalmente Creo que esto es fijo O sea, lol Viene Coscu Viene Coscu Chavales Viene Coscu Arcángel ha hablado algo también De cooperar con la policía Ya sabéis que hay muchas cosas Que yo puedo venir a informar Pero hay muchas cosas Que yo sinceramente No tengo ni idea De lo que está hablando Así que eso de cooperar con la policía Será alguna vaina Que también tendrán Se viene Coscu ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué está en una rueda de prensa Con láser? No entiendo ¿Alguien entiende todo lo que está pasando aquí? ¿Alguien la tiene aquí pensado, tío? La foto con Anuel Es decir, F dominio Literalmente Cooperando con la policía Puede ser para Brian Mayer Sí Sí Con 100 trabajos ¿Qué? Sí Ladrones son 10 temporadas Coscu entra con un flow bestial Y mira cómo ha terminado Con la barra de decir, tío Yo soy el dios de todo esto Increíble A la puta madre, tío Luego, después de que choteó a todos los bros Chavales ¿Cuántas tiraderas hay en este tema? ¿Todas son tiraderas? No entiendo nada Todos Todos son tiraderas ¿Dónde que está toda esa jodera? El código es igual En PR Guay afuera Salaman Bichel Si ustedes están viendo Desde los Bichel Vale Parte de Coscu Corta Se me ha parecido corta, ¿vale? Comparada con la de Arcángel Pero creo que ha sido por ahora la mejor Vale, o sea Yo Coscu ahora mismo Me bajaría los pantalones Bueno, se bajaría los pantalones Pues yo como me los baje Pues me puede dar ahí un poquito por el ano Y empezaría un poquito lo que es A la mamadera, ¿no? La mamadera ¡Ajá! No entiendo tanto que roncan Hablan de calle Pero ninguno se montan Vale, pasada Ha estado bien, ¿vale? Porque yo pensaba que iba a ser todo el rato Estribillo Con lo que dura la canción Pero ha hecho bien, ¿vale? Ozuna ha hecho bien Ha hecho, bueno, metemos Estribillo un poquito ahí al principio Luego metemos a Arcángel A Coscu Estribillo Y a ver quién nos mete ahora, ¿vale? Estamos fríos Siempre chilling Y no hay preocupación Bueno, por cierto Voy a leer por aquí el chat ¿Qué pasó? Se refiere a lo que pasó con el Dominio Se andaban tirando mierda Y después publicaron una foto junto A Noel y Dominio, ¿no? Vale Increíble Wisin, ¿no? Viene Wisin ahora Para mí han hecho tiraera en correr los Lakers Y en esta Y ellos no han respondido Lol Quiero que analicemos esto ¿Alguien lo puede analizar como yo? Estoy viendo Lo que parece la Casa Blanca quemándose Cuatro jipetas, ¿vale? Cuatro jipetas o tres Y sinceramente Wisin ha entrado con la base más épica que he visto en mi vida Esto podríamos hacer un trailer, vamos El trailer se llamaría La mayor tiradera que he visto en mi vida ¿Vale? Sinceramente Locuroso Tú no eres un maleante, cabrón Tú eres un boy scout, tío Chavales, no entiendo una mierda, tío No entiendo una mierda Pero ya os digo que a mí me hacen esto Y sinceramente Me retiro y me pongo a trabajar, yo qué sé Fregando un rato, ¿no? Porque es que no entiendo, tío Ya sabemos lo tuyo Ninguno tiene cojones Estoy muy duro Rappiando Bobolones No busquen que se activen Los dementitos Estrellemos los aviones ¡Ey! Tienen poder Miren Bustero Conmigo Se tienen que joder Te falta nivel Para llegar Donde estoy Todos estos tiemblan Cuando llegan los Bustboys ¡Oh! Todos estos tiemblan Cuando llegan los Bustboys O sea, sinceramente Si llamamos a estos Bustboys Yo ya no sé qué va a pasar en esta vida Chavales, estoy hasta llorando O sea, estoy llorando Me está dando el aire allí De lado Y me está llorando el ojo, tío Chavales Lloro en directo ¡No! Literalmente ¿Qué cojones, tío? Esas dos barras Esas dos barras Esas dos barras, señores Creo que viene Easy Money, baby Creo que viene ese hombre O sea, si lo que llamamos hasta ahora Es que mi culo sea así Vamos a hacer una bola de la playa Vais a poder jugar todos con mi culo ¿Quién quiere jugar con mi culo? ¡Ja, ja, ja, ja! Los enemigos ocultos siempre me les dejo ver Saben que nunca me voy a dejar joder Sigo adquiriendo más poder Dicen ese Mike Tower Siempre está en la del El que quiere ¡No! ¡No! Como siempre os digo ¿Habéis visto las rimas, no? Habéis ido pillando el flow de las rimas ¿Vale? Poder, joder No sé cuánto, tal No para No para Y no sé en qué va a desembocar esto Vamos a verlo ahora Pero... ¿Habéis visto, no? Siempre os digo eso Mike Tower tiene la clave de sus canciones Porque rima siempre con la misma terminación Y siempre, y siempre Y sigue, y sigue Y la mente que tienes es extraordinaria De verdad Ese hombre se merece todo mi respeto Gracias por el follow, baby ¡Toma! ¿Qué? ¿Habéis visto lo que has dicho, no? ¿Habéis visto lo que acabo de decir? Y lo que acaba de pasar O sea, nada más que termino de decirlo Pues, boom Sé lo que va a pasar Así que Es su estilo Es su estilo Escoge una terminación Y decir Vamos a explotarla Hasta niveles que no se espera la gente ¡Bum! Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis O sea, ahí lo tenéis Increíble, tío O sea, what the fuck Todos contra Noel Todos contra Noel O sea, veo tiraderas muy bestias aquí, ¿eh? Tú y yo no somos iguales Manito, no te compare Puede que todo tipo de público Yo lo acapare Tiene gente que se monta También tengo pales Si voy yo lo más seguro Que ni me mascare Yo estoy claro A todos lados Que me meto Bendecido sin collares Ni amuleto Todas las babies Quieren con el prieto Vale Vale Esta parte no Esta parte es más tranquila, ¿no? Por así decirlo Porque veo que esta parte Está un poquito así más relajado Está el tema menos picante, ¿no? Por así decirlo Pero cuidado Cuidado porque es que Veo que todo va Va en sí Algunas contra Noel Pocas contra Vazbunny Porque hay Creo que Vazbunny solo va a Ozuna, ¿vale? Pero sí que veo bastantes tiraderas Voy a leer un poquito por aquí el chat, chavales Maya aquí no es el mejor para mí Sí, pero las terminaciones del principio, tío Se te queda el culo Como si fuese ¿Tú has visto un flan? Pues un flan de retiro Así se te queda Bastante fuerte Hombre agudo Buenas tardes, tío Bienvenido Ahí tenéis a un colega fiel, chavales Eh Bro, ¿podrías reaccionar mis temitas? Como siempre digo Envíalo al correo de subs ¿Vale? Eh Para mí un feca Ozuna Colabora con Karol G Y luego le tira a Noel Yo Solo leo chat Solo leo chat Solo leo chat Eh Karol G no tiene nada que ver Es aparte Lo personal con Karol G y Ozuna Solo lo hacen por música Yo Me callo Leo chat Y ya vosotros opináis por comentario Yo no tengo nada que hacer Yo aquí Solo veo Veo y digo Wow Vale, vale, vale Está la cosa tranquila Está la cosa chill Ha terminado John King, baby Bastante guay ¿Vale? Ahí fuerte Easy money, baby ¿Vale? Chill Eh La parte de MyTuber Ha sido un poquito más de Transición Vamos a decirlo ¿Vale? Vamos a llamarlo Transición Al principio ha entrado muy bestia Se lo tengo que decir Pero la parte final Se ha quedado un poquito más Flojo, ¿no? Ahí Todo dice ¿Vale? Pero cuidado con Viene estribillo Y queda Juanca Y Ozuna Vale El tema del estribillo es brutal O sea, el tema del estribillo Se te queda aquí Os lo digo en serio Esta canción No sé cuántos millones de views tiene ¿Cuatro millones? ¿En cuánto? ¿En horas? ¿En horas? ¿Cuatro millones en horas? Hola Jejeje Una SMR Así comiéndote fuertemente La oreja Yo soy la máquina de guerra El rifle con más balas En los cepillos Como el viejo Jordan Con los sellanillos No le ¿Quién es este hombre? Ya sé Sé que es Juanca ¿Vale? Pero ¿Habéis visto que ha entrado con un ¡Woooh! ¡El cabrón se iba tirando, tío! ¿Qué? Gracias por el follow, baby Bajo un centímetro Guardia en distancia No pasa el perímetro Te está midiendo la nueve milímetro Estoy aquí de pie con vida Como tempa en su pico Un maleanteo sin mí Es como Nueva York Está loco Está completamente loco este hombre Gracias por el follow, baby Increíble, tío Yo nunca salgo Play Las moñas son del color Del otro Deli del wey Yo soy yo Suscripción Un besazo, mi hermano Muchísimas gracias, Alex Jonen por ese Suscripción con Twitch Prime O Prime Gaming Como lo quieras llamar ahora Un besazo de verdad, hermano Muchísimas gracias, tío Y pásame tu Insta Que te voy a pegar un pedazo de follow O háblame por Instagram Que te voy a pegar un pedazo de follow en Insta, tío Muchas, pero que muchísimas gracias, tío Un besazo, mi hermano Que cabrón O sea, es que tiene flow, tío Tiene flow al hablar O sea, Juanca tiene flow al hablar O sea, te dice Papi, vámonos al Mercadona Y ya sabes tú que literalmente te ha ido Gracias por ese pedazo de sub Un besazo, Martin De verdad, muchas gracias por ese pedazo de follow O sea, por ese pedazo de sub Con Prime Gaming Es que no sé cómo se llama realmente Twitch Prime Empatía para mí Y nada, ya sabéis Hablarme por aquí por Instagram Que lo tenéis por allí No sé dónde está realmente Y yo os pedazo de sub Ahí Y os pego un pedazo de mensaje Saludito personal Como queráis, ¿vale? Vámonos ¡Oh! ¡Oh! Quieren vivirse la casa de papel Y no aguantan la casa de cristal ¡Oh! Realmente esta imagen Ahora mismo define el mundo, ¿eh? Está el tío solo con su mecherito diciendo Que me disparen, porfa ¡Qué puta locura, tío! Increíble, tío Muchas gracias a todos Un saludito a David Por ese pedazo de follow Y un montón de gente Gente, ahora saludo De verdad Cuando termine Cuando termine esta canción De verdad Os saludo Increíble esta canción, ¿eh? O sea, no me esperaba esto para nada Vale Entra Ozuna El último Sinceramente aquí Quiero que Que alguien me diga Que nota le pone la canción por ahora Todo el chat Tiene que estar ardiendo ahora mismo Quiero el chat ardiendo ahora mismo La nota Y el motivo por el que le pone esa nota ¿Vale? Quiero el chat ahora mismo Ardiendo con la nota ¿Vale? O sea, increíble Gracias por ese hosteito Aquí Muchísimas gracias por ese hosteito, tío Un besazo, mi hermano Vale ¿Qué tenemos por aquí? Vale, 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 vale Eh 9, 7, 9, 8 10, 7, 9, 0, 8, 0 Todo el mundo 0, 0 9 por Zuna y por Coscu 9 porque hay mucho chanteo Y a mí chanteo me flipa 0 Te digo mi lista para que sepas quién soy Háblame Sé de más que te llamas Alex, ¿vale? Sin problema, tío Muy larga, tío La verdad es que sí Es bastante larga la canción Pero es que lo tienen que hacer así, tío 0 9 y medio porque la parte final de Mai Estuvo medio floja Literal, sí Yo también le iba por esa nota, tío 0 1000 Bueno, 10.000 10 de 10 Ozuna está enfadado porque sabe que a Noel Está más pegado que él F 6 Pero sí más de Bapuni, en verdad Es que Bapuni es para momentos, tío Tiene para momentos, pero clave, tío 9 es la polla 0 7 y medio 5 8 por Ozuna 0 4 0 0 El rey de las tiraderas Al Mairi ¡Al Mairi, baby! Ese hombre está rezando Ahora voy a impostar su casa así ¡Ja, ja! Liste, dale 5, si quieres pongan algo guapo Déjame que te pase tema 0 Ozuna y Mai 7 Un temonazo con muchísimos punchline Baby 8 por la sacada de Arcángel Y 0 Bueno, chavales Vamos a ver 10 de 10 dice por ahí Héctor Chavales Voy a ver, sinceramente La parte de Ozuna Y ya después Doy mi opinión Ya sabéis, una opinión sincera Una opinión de un chaval Que ha escuchado bastantes temas Y ya sabéis que hay como 940 vídeos subidos al canal No he hecho una reacción en mi vida He hecho 940 Así que vamos a ello A mí me entra un tío así A mí me entra alguien así Como entra Ozuna ahora mismo Y sé que esto es la parte más épica Que voy a escuchar en mi vida O sea, alguien me entra así Y yo sinceramente Si me va a frontear Me voy Más de 100 millones de razones para roncar No sé con qué se refiere a 100 millones Supongo que será el total de stream De alguna canción O lo que tiene dinero en el banco Tú me entiendes Yo con 100 millones Pues sinceramente Ahora mismo estaría No sé Yo sinceramente Pero con tanto dinero No tengo ni idea Qué haría Pero sinceramente Algo haría ¿Vale? Algo grande De verdad 100 millones Me compro un avión porque quería volar Es como si yo ahora mismo me compro Cuatro casas En cada casa pongo Atención En cada casa pongo un osito jaribo Y voy pasando a mis perros Tío Es que no tengo ni puta idea Se muere Aquí los palos gritan Mejor levita Que ustedes lo pillan Y canta un franco de vista Aquí lo más duro soy yo El más cabrón soy yo Uh 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 Empieza esto de nuevo Uh Uh ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué viene? Y canta un franco de vista Aquí lo más duro soy yo El más cabrón soy yo Ustedes están haciendo El que me lo inventé Fuego Ustedes están haciendo Lo que inventé yo ¡Oh! Dios santo Entonces Eso sí es tiradera O sea ¿Queréis o no? O sea ¿Queréis o no? Es tiradera Es tiradera pura Es pura tiradera Jurao, ¿eh? Es tiradera pura Madre mía La parte de este hombre O sea La parte de este hombre Sinceramente Cuidado con la parte de este hombre O sea Uh Vale, esta parte se nos va despidiendo Ahí más o menos, ¿vale? Se van despidiendo ahí En plan Buenas tardes Sí ¿Vale? Pero Ahí no sé, tío No sé Ahora digo ya mi opinión ¿Vale? Así extendida Gracias por el follow Casio Muchas gracias, gente El follow lo estáis partiendo En este stream Así me gusta, gente Así me gusta Esto de que la punta en todas las luces Tiene que tener alguna referencia O sea Hay que pensarla, chavales Flipante O sea, el tema de videoclip es flipante No sé cuánto hemos tardado en hacerla Pero wow Increíble, tío Increíble O sea Vaya pasada de tema, tío Increíble De verdad O sea La primera palabra que diría de este tema Es increíble ¿Vale? Luego ya, sinceramente La parte de cada uno Tienen mucho que explicar cada una Y seguramente muchas cosas que no he pillado Y que luego os ponéis a comentar En los comentarios del vídeo Y aquí en el chat Sinceramente De que ¿Cómo no has podido pillar eso? Es un tema de 7 minutos En el que tienes que estar atento a todo He estado atento a lo máximo posible Espero que como os haya gustado la reacción Ya sabéis que si sois nuevos Y habéis llegado hasta aquí Supongo que el vídeo durará media hora Vende minutos, lo que sea Un like, una suscripción Se agradecen muchísimo Y toda la gente que está por aquí Por el chat De verdad, mucho amor Y muchas gracias por estar conmigo aquí en directo Así que nada Espero que hayáis disfrutado del videito Y nada, hasta la próxima ¡Chao!